Últimamente se ha suprimido todo lo que era el aspecto psicológico y el aspecto psiquiátrico. Se ha dado más importancia a la persona y menos al tratamiento de mi alrededor. Yo creo que eso es un error porque es una forma de ir filtrando antes de intervenir quirúrgicamente a estos pacientes. Ahí hay un anteproyecto de ley que quieren como disminuir la edad de acceso a la cirugía, pero sin embargo el código penal tiene prohibido intervenir quirúrgicamente a pacientes de menos de 18 años. Tienen que esperar a la mayoría de edad para hacerse la cirugía. Y es correcto porque, por ejemplo, que se puedan hormonar es lógico para que se frene la pubertad del varón o la pubertad de la niña y luego tratarlos con hormonas del otro sexo para que vayan adaptándose. Pero el intervenir quirúrgicamente en la adolescencia sería un grave error.